Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo corto de Repare Tú Mismo. Este es un vídeo tutorial corto dedicado a que conozcamos la simbología de los alimentadores que utilizamos, por ejemplo, para los cargadores de baterías, de talados portátiles o elementos similares. Los alimentadores llevan una serie de serigrafía en la parte frontal, que muchas veces no sabemos identificar, la mayoría de nosotros sí que lo sabemos, pero bueno, siempre hay gente que está más limitada en el tema de electricidad, no lo ha estudiado o no se ha documentado sobre el tema y puede ser interesante para ellos el ver qué significa todo esto que lleva el alimentador en la parte frontal. Estos alimentadores son los típicos de enchufar directamente el enchufe, tenemos la salida de alimentación y vamos a ver qué es lo que tendría. Estos alimentadores internamente llevan un transformador, se diferencian de los alimentadores, por ejemplo, de teléfono móvil, que estos no llevan alimentador por dentro, llevan una plaquita electrónica, estos sí que llevan un transformador internamente, por lo tanto, en cuanto a peso, los podemos identificar claramente, ya que el transformador, la caja, notaremos que en un lateral pesa más que no en el otro lateral, ya que el transformador está siempre colocado en la parte frontal, donde estaría el enchufe. Por lo tanto, de un lado pesa más que de otro, tanto un modelo como otro, hay de diferentes tamaños. Y, ya os digo, al no llevar placa electrónica, pues el peso es bastante más considerable que los alimentadores de teléfono móvil. Vamos a ver estos qué simbología llevan en el frontal y cómo leemos la misma. Acercamos la cámara un poco, que lo veamos bien. Tenemos, por ejemplo, en este tenemos, es un adaptador, nos pone el fabricante el modelo de adaptador, nos dice que la entrada input de alimentación es 230 voltios a 50 hercios. Por lo tanto, es un alimentador utilizable, por ejemplo, para Europa, para España. En otros países tenéis otro voltaje de alimentación de entrada, 110 voltios. La salida del alimentador, el output, es de 24 voltios a, en continua, dato muy importante, ya que no todos los alimentadores tienen entrada de alterna y salida de continua, este sí que la tiene, y aguanta una intensidad de 350 miliamperios. Lo que indica que si lo estamos haciendo funcionar a 350 o queremos superar esta intensidad, el alimentador se va a recalentar bastante, si lo hacemos trabajar al límite, y lo segundo es que podemos dañarlo, o se dañará, mejor dicho, si lo hacemos funcionar por encima de 350 miliamperios. Por ejemplo, 0,5 amperios no podría sacarlos. Se calentaría mucho y se quemaría, pues a lo mejor, al cabo de una hora. Luego tenemos el símbolo de la salida de alimentación. Nos está indicando que el negativo corresponde a la carcasa del conector. Esto sería el negativo, y este pin central sería el positivo. Nos lo está marcando positivo, terminal central, redondo, negativo, la carcasa exterior. Luego tenemos una serie de símbolos abajo. El primero de la izquierda he intentado localizarlo por diferentes medios, y no he llegado a localizarlo exactamente. Es una especie de estrella, bueno, mejor dicho, de símbolo, cuadrado con un pico abajo, y dos círculos centrales. Inicialmente lo identifico como el símbolo del transformador. Sería un transformador monofásico, claramente, porque solamente tenemos fase y neutro de entrada. El siguiente símbolo es el símbolo del fusible. Nos está indicando que el transformador aguanta una temperatura de 130 grados. Si pasamos de la temperatura de 130 grados en el interior, en el bobinado del transformador, este fusible térmico, que va unido al transformador, se quemará. Por lo tanto, nos cortará la entrada de alimentación como protección. Llegar a los 130 grados en un transformador de estos es, no digo sencillo, pero bueno, más o menos puede llegar a ser sencillo si los hacemos trabajar de forma forzada, exigiéndoles mucha alimentación o intensidad de salida. Es un fusible que llevaría el bobinado del transformador. Si se fundiera, algunos pueden llegar a ser reparables, pero bueno, la mayoría es que no. Cortando la protección de plástico que lleva el transformador, alguna vez se puede reparar, pero no siempre. El siguiente símbolo es el de una casita y una flecha. Nos podemos encontrar la casita y una flecha o solamente la casita. Nos indica que es de uso interior en viviendas, no es de exterior. Luego tenemos dos cuadrados, uno dentro de otro. Es el de doble aislamiento sin toma de tierra. Es de doble protección sin toma de tierra. Claramente tenemos fase neutro, no tenemos toma de tierra en el aparato. Por lo tanto lleva este doble aislamiento. Tiene el marcado CE, que es el marcado para España, para la comunidad europea, como símbolo de calidad. Tiene otro marcado. El ITS, bueno, el ITS sería la empresa que lo ha hecho este marcaje. Y marcado GS. Y bueno, abajo el nombre del fabricante, etcétera, etcétera. Vamos a ver otro transformador. Y veremos que los símbolos son prácticamente los mismos. Tenemos lo dicho, el nombre del fabricante, es un adaptador de alterna, el marcado CE. La referencia del nombre del adaptador, el primario, PRI, con 230 voltios a 50 hercios en alterna. El secundario, a 17 voltios en continua, 400 miliamperios y 6,8 voltamperes. Esto sería la potencia que aguanta el transformador de salida. Es para uso interior, tenemos la casita. El mismo símbolo similar al que hemos visto antes, del transformador. El fusible térmico, en este caso no es de 130 grados, es de 115 grados. El doble aislamiento, síntoma de tierra. Y nos está indicando que la carcasa externa es el negativo y el pin central es el positivo. Esto es importante mirarlo porque a veces no suele ser normal, pero nos podemos llegar a encontrar de que en el exterior tengamos positivo y en el interior tengamos negativo. Ya digo que no es lo normal, pero bueno, en electrónica todo es posible, que no lo encontremos. Por lo tanto, siempre es un dato a tener en cuenta. Pues nada, hasta aquí una pequeña retrospectiva de la simbología que llevan los transformadores, para que conocéis un poquito la misma. Espero que os haya gustado. Y nada, para otro día, pues realizaré otro vídeo realizando medidas de voltaje, que en esto también a veces podemos tener sorpresas, y viendo el interior de un cargador de batería de un taladro, que nos está indicando, por ejemplo, carga de 5 a 7 horas, porque el mismo no lleva protección de carga, cosa que llevan, por ejemplo, las baterías de los teléfonos móviles. Con esto, si nos pasamos de carga, dañamos la batería. Lo de siempre, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo, y que sigáis visitando la web y los vídeos, repara tú mismo.